Hola yo soy Jeka y hace unos días estuve haciendo una pequeña encuesta en las historias de mi Instagram para que me ayudaras a crear una manicura así que hoy es el día de ver ese resultado te recuerdo entonces que en las historias de mi perfil de Instagram te puse varias opciones para que me ayudaras a crear la manicura que vamos a ver en este video y eso lo hice utilizando esta placa que está sin estrenar esta placa es de Nikon Diary y recuerda que siempre vas a conseguir todos los links de los productos que utilice en la caja de descripción de cada uno de mis videos y como estás viendo básicamente esta placa contiene 5 diseños de uña completa todos con motivo floral y esos 5 diseños a su vez vienen desglosados en capas como puedes ver una capa tiene como que las florecitas, otra tiene las hojas y otra tiene toda la capa donde están los bordes esto de las placas con capas a mí me parece una idea muy interesante, me parece muy original pero tengo que reconocer que tiene su truco yo todavía estoy comenzando en esto de las capas, hay varios videos que les he presentado en el canal con esta técnica y todavía tengo que decir que no me considero una experta con ellas porque como les digo tienen su truquete así que aquí lo que estoy haciendo es quitándole entonces el plástico protector para que podamos entonces utilizar la placa y comenzar a crear esta manicura que realmente no voy a escoger yo sino que ustedes ya hicieron todo el trabajo en Instagram y por aquí con la placa lista para usar les recuerdo que la primera pregunta que les hice en las historias la primera pregunta fue cuál de los diseños debería utilizar para esta manicura y la opción que tuvo más votos fue la número 4 es decir que vamos a estar utilizando entonces este diseño que les estoy señalando por acá y pues a medida que pasa el video lo van a ver un poquito más a detalle ya que elegimos el diseño voy a tomar entonces esmalte blanco y este me lo voy a poner en todas las uñas una sola capita va a ser suficiente y la voy a dejar secar súper bien esto me va a ayudar a preparar el fondo que ustedes también eligieron pero mientras tanto también me voy a poner una capita de esta receta de látex líquido casero que tengo por aquí en el canal esta es la segunda que les hago y de verdad a mí me gusta muchísimo porque funciona súper bien y además tiene olorcito y también tiene brillo y justamente hablando de la base de la manicura les pregunté en las historias si ustedes preferían un efecto degradado o que utilizar un esmalte termal de estos que cambian de color y ustedes decidieron que preferían ver un degradado así que estoy tomando entonces dos colores de esmalte y por supuesto también una de mis placas que hace este efecto porque esta es la forma en la que a mí más me gusta hacer degradados en las uñas voy a estar utilizando entonces primero este esmalte rosadito y acá vamos a ver entonces nuevamente cómo se hace el proceso de degradado en placa sin embargo recuerda que tengo no uno sino dos vídeos aquí en el canal contándote cómo funcionan estas placas de degradado que a mí de verdad me gustan muchísimo porque pienso que hacen el trabajo mucho mejor hacemos como que menos desgaste porque no estamos gastando a cada rato en esponjitas que a mí personalmente tampoco los degradados en esponjitas que me queden muy bien por lo menos no con esas esponjitas de maquillaje así que me gusta muchísimo más hacerlo con este tipo de placas y por cierto que aquí ya vieron que estoy levantando la primera capa de este degradado y lo hice con este sello de Twinkle Day que me gusta muchísimo y es de mis favoritos solo que lamentablemente le hice una rajita pero aún sigue funcionando fíjense aquí entonces que puse la primera capa de mi degradado hecho con placa y este proceso lo voy a repetir unas dos o tres veces hasta que quede contenta con la pigmentación y mientras yo repito esta parte del degradado para terminar la primera uña aprovecho para contarles que esta parte de la base la estoy haciendo con esmaltes absolutamente comunes digamos entonces que no son esmaltes de estampado y esto se los explico mucho mejor en el review que le hice a estas placas de degradado allí van a verme haciendo pruebas con diferentes tipos de esmaltes diferentes acabados, diferentes presiones, diferentes formas de arrastrado así que todos los trucos que pude haber sacado están en esos dos videos y ya una vez entonces que tenga hecho mi degradado de rosadito y morado en todas las uñas vamos a pasar entonces con lo siguiente les recuerdo que esto del degradado con placas a mí me gusta en lo personal hacer dos o tres capas de acuerdo a como me haya quedado el levantado y cuando termine con esto vamos a pasar entonces con la decoración la cual por supuesto ya ustedes eligieron y así quedó entonces el resultado del degradado el cual como ustedes pudieron ver lo realicé con la ayuda de las placas y con el espacio negativo para hacer este efecto y prácticamente ya yo estaba lista para comenzar con el decorado floral y no me pregunten por qué pero de repente me quedé como mirando la placa y lo que hice fue analizarla durante varios minutos hasta que me di cuenta que lo más sensato sería hacer una primera prueba porque fíjense yo primero voy a comenzar con esta parte que tiene como que el relleno de las florecitas y esta parte está de tercera esta para mí en mi lógica personal sería la primera parte pero aquí está de número 3 el caso es que yo comencé por estas flores y después me fui por la número 2 la capa número 2 que tiene las hojitas esta es la parte que me pareció más difícil porque no hay como que ninguna guía en la placa o en el diseño que te diga dónde van exactamente esas hojitas están completamente sueltas y tienes que asegurarte de poner el diseño exactamente como está en la placa para que sepas luego dónde poner las hojitas y ese no es un problema como tal si lo pensamos bien el caso es que si llegas a mover el diseño ya te vas a perder completamente aquí me fue un poco más sencillo poner la última parte que en la placa está de primera pero para mí sería la última porque traté de hacerlo con la placa al frente y en la misma posición pero si movemos un poquito las flores creo que nos podemos confundir muchísimo digamos que ya estaba un poquito más clara así que comencé con la parte de la decoración donde ustedes me pidieron que el relleno de las flores fuera de color pastel así que seleccioné este amarillo originalmente en mi cabeza yo creí que iba a utilizar varios colores para las flores pero sinceramente con estas placas así en capas creo que lo mejor es no complicarse tanto y utilicé uno solo además ya tenía dos colores en la base y eso iba a ser como que too much así que me quedé con este amarillo pastel y de hecho al diseño también le quité unas florecitas pequeñitas que tenía para que eso dejara más espacios libres y no se tapara tanto el degradado como en aquel video que les comenté entonces ese resultado yo me lo estampé por aquí en la primera uña que fue la del dedo índice y como ustedes se estarán imaginando ese mismo proceso lo voy a repetir en todas las demás y por aquí yo me encontraba haciendo entonces la decoración de la siguiente uña me vieron que estoy quitándole entonces los pedacitos de los otros diseños y las florecitas que no quería y resulta que me quedaron dos en el sello que justamente me vienen perfecto porque ustedes me pidieron que querían una uña diferente en vez de todas iguales así que esas dos florecitas que estaban pegaditas y que se quedaron como sobrando en el sello yo me las puse aquí en la uña justamente del dedo anular y quedó bastante espacio donde se puede ver el color del degradado y a estas alturas ya solamente me faltaba la uña del dedo meñique así que le puse el estampado con la base amarilla de las flores ya que tengo las florecitas amarillas en todas las uñas yo lo que quisiera es terminar con el decorado de la uña del dedo anular que es la uña distinta a todas las demás y decidí que sería una buena idea estampar estas dos hojitas que estaban pegaditas en color verde también utilicé pastel por lo que ustedes me habían sugerido en la encuesta acto seguido utilicé una hojita para cada flor esta la puse por aquí y esta como para ponerla en dirección opuesta la terminé sellando por aquí abajo a partir de aquí ya solamente me falta el tema de los bordes que es ese diseño que no me cuadraba como que de posición en la placa sin embargo aquí si les digo que voy a utilizar colores un poquito más oscuros de los que había utilizado anteriormente a pesar de que ustedes me habían pedido pastel pero si utilizo pastel para los bordecitos pues sencillamente no se van a notar así que tomé estas dos hojitas que estaban por supuesto en la misma posición pero en el diseño ya con los bordes y las puse por aquí justo encima de donde había tenido entonces antes las hojitas con el verde pastel y la verdad es que quedaron súper bonitas así que ya con esto en mente voy a pasar con la parte de todas las demás flores y decidí hacerlas con esmalte morado oscuro ¿y por qué en este color? pues me pareció que iba a destacar súper bien el amarillo de las flores y además como yo le voy a quitar todos los detalles todos los adornitos, todas las ramitas, todas las florecitas que no quiero en el diseño pues me da la oportunidad de no usar el típico negro porque si hubiera utilizado las ramitas que estaban de por sí en el diseño me hubiera tocado hacerlo todo por ejemplo con negro o con gris porque no iba a poder dividir hojitas de florecitas no sé si me están entendiendo la idea el caso es que como utilicé todas las flores separadas y le quité todo lo que tenía entre diseño y diseño me dio el chance de utilizar un color distinto tanto en florecitas como en hojitas pero esa sin embargo es una limitación vamos a llamarlo así que muchas placas con diseños de capas tienen que ya no podemos hacer como que las cosas en un color y otras cosas en otra sino que al poner la última capa que por ejemplo en esta es la que tiene estos bordecitos si hubiera utilizado el diseño completo todo tendría que haber sido de un solo color y una vez que terminé con los diseños con toda la decoración y con los bordes voy a pasar con un repujador de cutícula para separar un poquito el esmalte que se haya secado con el látex líquido y así poder quitarme entonces todo lo que no necesito y esta parte me gusta muchísimo es súper satisfactorio para mí ver que esta receta casera se arranca en un solo pedazo además es súper súper fácil de quitar y se lleva todo lo que no tenemos que limpiar así que les recuerdo que vayan a ver ese video porque como están notando en pantalla funciona súper súper bien esta receta y después de la parte del látex líquido lo último que me queda por hacer para dejar este diseño lo más pro posible es tomar una brochita así de ángulo con un poquito de removador de esmalte y limpiar los bordecitos acá les estoy mostrando una sola uña pero eso básicamente lo repito en todas las demás y finalmente yo les pregunté en la encuesta si ustedes querían un acabado con brillo un acabado normal con top coat de brillo o un acabado mate y lamentablemente para mí que soy súper fanática del efecto mate ustedes eligieron brillante así que por eso voy a estar utilizando estos dos que recientemente descubrí que trabajan muy bien juntos y este primero que voy a utilizar es el de Maniology que hace que no se corran los diseños me pongo una capita delgada de este la dejo secar súper súper bien y a continuación aplico este otro este es uno que me gusta mucho porque es una fórmula bien líquida bien ligerita y se seca bastante rápido pero tú puedes utilizar cualquier otro que tengas a la mano para finalizar tu manicura y así quedó entonces esta manicura que para mí es súper especial porque la terminaron eligiendo ustedes completamente a través de mis encuestas espero que les haya gustado mucho el resultado porque precisamente lo eligieron ustedes todito lo que están viendo en pantalla cuéntame en los comentarios cuál fue la parte que más les gustó o que hubieran elegido ustedes me gustaría mucho saberlo y de hecho creo que voy a estar utilizando este sistema en las encuestas para decidirme en otras ocasiones en las que esté súper dudosa porque créanme que pasa mucho que uno quiera hacer como un diseño o tiene una placa nueva que no sabe por dónde comenzar y ya sé que ustedes están allí en las historias súper pendientes y que ustedes me van a ayudar a tomar la mejor decisión y para que puedas ayudarme a tomar esas difíciles decisiones por favor no te olvides de seguirme en Instagram recuerda que tengo un sorteo preparado para cuando llegue a 10.000 seguidores por allá y yo por aquí en YouTube ya estoy terminando con este video así que espero que me dejes tu dedito arriba si te gustó esta manicura y por último ya sabes que yo soy Jackie nos vemos en el próximo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!